Eh, es que me chiva, me chiva que hay civilización ahí Fuera de delfos En una cordillera Hostia, cabrón Vale, o sea, está Enfrente de un valle En una cordillera Pues puede ser aquí, entonces Perfectamente Es una secundaria, ¿no? Coño, no te agachas Que tampoco te vas a morir ¿Hasta qué hora estoy? Hasta las siete y media Ocho menos veinte Aprox Luego corto Y hago mis cosas ¿Eres de España? O... Lo digo porque si no te doy más o menos horas No quiero que me vean aquí Que no quieres ¡Buah! Si te apasiona que te vean De todos modos Este juego sí que me lo va a jugar a mi ritmo En plan, muy... Despacito Porque la... ¡Hola! Eh... Sabía que me ibas a ver Pero no me esperaba tan pronto Se calculó en la hora Ah, vale, vale O entonces... Entonces ya ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! A ver, a ver Vamos a calmarlo Tampoco nos pasemos Vale A la derecha A la derecha Va, ahora... En cuanto termine esta pelea Lo miro A la derecha Pues estoy en la derecha ahora mismo ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! Pero... Pero dentro de lo que es el territorio de Fócida O a la... Porque yo por eso... A ver, espérate A la derecha de Fócida O sea... O sea... Esto es la más derecha, ¿no? Bueno, también puede estar aquí Claro O sea, es que... Li... Literalmente... Estoy a la... Derecha Me cago en vuestra madre Y es más... Estos son... ¿Verdad? ¿Primero? ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, sí, es lo que iba a hacer O sea, es que... En cada sitio de misiones principales Quiero crear una guerra civil Gracias por el follow, por cierto Coño, roba Me hace gracia, ¿sabes? Si con este gesto ya no detecta el... El cofre Es que... ¡He, he! ¿Es que es? ¡E, eh, es que es mí! ¡Es que es mí! ¡Suscríbete! ¡Aléjate! ¡Vete lentamente! ¡Empalala! ¡Siga atacando! No sé qué le he hecho, pero creo que le ha bugueado. ¡Vaya la serpiente! Vale, eso todavía no lo he cubierto. Venga, deus. ¿No tengo que encontrar? ¡Vaya la serpiente! Hombre, tiene sentido por lo que dijo el logo. ¿No? ¡Vaya! 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 Es muy triste que te esté matando a alguien con dos niveles menos que tú. Yo que tú me plantearía el cambiarte de oficio. No es verdad, no vas a poder tener otro oficio. Llevé el 14. Chavo la puta. Vale. ¿Qué cojones tengo que hacer con esto? ¡Lo he visto tarde! Mira el mapa. Voy al mapa. Tiene que estar huyendo. Llano. Una vez la piel. Unos. Una vez la piel. Unos. Tiene que estar. Tiene que estar. No, te estoy fueraudando desde el día. ¡Se despierto! Tiene que estar. En el valle de la serpiente Ah, vale Ah, pero entonces No está en... ¡Ah! Esto es puto enorme Vale, 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 aquí Ok Está poco muy grande Pues ya te digo Eh... Haré lo que es El lugar entero Y iré a por este Vale, vaya la serpiente Es que no me había fijado en el nombre, te lo juro Es que hago la puta Vale, pues haré esta zona de aquí Porque ya que estoy, pues la termino Y entonces iré al valle directo Toma Toma Y ya están Nivel 10 No, pero un nivel 10 también me enfrento De todos modos Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible Este sitio entonces lo he completado Sí ¿Qué coño? No sé No sé a quién estoy ayudando Tengo serias pruebas ahora mismo Tengo para todo Vale Vamos, vamos Era WhatsApp y dime qué te parece Vamos Que coño Que bonito Hola mucho Pues está muy bien La verdad Si no quiero luchar, te voy a esconder Joder, que no quieres luchar, que pesa Que siempre quieres luchar Es luchar lo máximo posible siempre Dame caso, que sé más que tú Niveles 12 ¿Qué son los niveles 12 para ti? ¿Qué? ¡Alvarte mi vida! Vale, vaya. Vale. Y muere. Hijo de puta. Se va a morir solo. Vale, electrem. En el origen... En el origen aprendí una cosa. Siempre que aparece una interrogación dorada... Quiere decir... Que hay algo raro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga a volar Guapo La muerte viene a por ti, el penal Qué lástima Habrías tenido todo el dinero del mundo Antes de ti ¿Eh? Una pena, la verdad No es nada personal A la que queremos de verdad es a tu madre Toma No te resistas, el culto siempre consigue lo que quiere Ya tenemos a él, encontraremos a tu madre y tú morirás ¿Sí? ¿Estás seguro? Matarme ha sido un error El error fue fiarme de ti en Cephalonia Saliste de esa isla con vida gracias a mí El culto te quería muerta ¿Qué culto? ¿Dónde están? No te ha visto nunca nada igual a esa esquirla que llevaba el penor encima Podría serme útil La serpiente en la llena La serpiente en la llena